Tengo un buen de frío y no sé por qué, si hace calor, afuera hace calor y no sé por qué tengo frío. Hey, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la reina Napao, mucho gusto, para los que no me conocen los evito que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Bueno, hoy vamos a jugar este, ya lo habíamos jugado, se me pide, creo que sobrevivirá, aún sé, que significa sobrevive a la casa maldita, creo. En español, este, así que, vamos a jugar, uno, dos, tres, les voy a sobrevivir, este, voy a poner este, mira, este es de mentor, este, así se llama este monstruo, y hay otros monstruos, no, tú no, tú no, tú vete para abajo. Y hay otros monstruos como Venom, que este también es uno de los monstruos peligrosos, además de mentor. Perdón, es que su nombre es malo. Y luego está sí, lasher, este que tiene dos cabezas, uno atrás, una cabeza atrás, y una cabeza atrás. Pero también hay, pero también hay, de mentor y venum, o sea, dos, o sea, hay dos riesgos, también aquí hay dos riesgos con venum y silachero. Y también hay aquí con este, de mentor y silachero. Y hay con tres. No, 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 no. Eso, ya se vea. ¿Pero podemos? Lo podemos, no. Se modificó un gran y gran. ¿Se imaginan cómo? Voy a pedir un... Hay trampas. Eso sí, hay trampas. Y puedes poner fácil. Así. ya se cortó así así, así, porque no nada más van lentos y no tengo que estar corriendo bueno, sí tengo que estar corriendo porque si piso uno como de esas cortes de estas malditas cosas ya me li vale, hijo, espérenme ya está vivo ya están vivos no, ¿qué dices de esa cosa? no, ¿qué dices de esa cosa? se me va a matar nunca falta una ya conté tengo suficiente sí ya no te sé no, mamis Ay, morí a la madre Pero, pero, ¿qué? ¿Qué pedo es que? El puto problema con el Venom es que siempre Es muy difícil ganarle Así que creo que mejor mejor los vamos a copiar con otro Con el segundo Y los vamos a copiar con otro que sea fácil Porque este, bueno, para balear se mueve No se mueve tan fácil Ay, muy difícil, hay muy difícil Hay difícil, hay normal y hay esto Y hay fantasma Yo no voy a poner fantasma Aunque creo que yo lo jugué fantasma Así como Y si se pudo, eh Le estuvo bien chido No pises esa cosa Que si lo pisas Esos sí son fáciles Porque eso es como son más grandes Y son más fáciles de... Acá Que vamos a ver Vamos a ver Ay Me acuerdo que tengo el micrófono Y luego suena Y luego ni suena mi voz Ok Ahora vamos a ver No vayas a pisar esa puta cosa Aunque si la piso Ya va limada No vayas a pisar esa puta Yo no sé ¿Dónde está? Monstruo pelotudo Sí Peludo Bueno, no tiene pelo No sé para qué le digo pelo Tómala Ok Y ahora voy a tener que ver un video Para dar Para más fáciles Lo más seguro es que llame la atención del otro, ¿verdad? Yo creo que sí llame la atención del otro Y me va a matar en cualquier momento Ay, cuando se va a terminar el video Nunca Chao 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 Si no me van a matar Tómala Tómala Ya maté a los dos No sé No, no, no Esperen Esperen Ah Ay Ay ¿Qué? ¿Se atascó? ¿Qué, qué, 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 qué pelo? Ah Vamos arriba Vamos a ver 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 No, 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 no. Me acuerdo que aquí Matea es un hombre que no tiene patas, es el elemento. ¿Qué es esa cosa? Porque si la piso ya va a ir mal. ¿Qué es esa cosa que es? ¿Qué es eso que es? Son como diamantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca me debo de separar, de separar, de separar, nunca me debo de separar. Porque mira lo que me pasó Ya me mató Ven una ola me mató Quiero ver el final Que va a pasar ¿Dónde estoy? Lo maté Chicos Dijo que no hay Vídeos Y me queda Oh my gosh Esto es en donde sale Vale creo Ese es donde sale el monstruo Ay mamita yo me voy No quiero Ahora voy a tener que correr el monstruo Ay no No me tienen atrapada Ah ¿Quieres leer cómics? ¿Quieres leer cómics? ¿Quieres leer cómics? Estos monstruos ¡Uf! ¡Maldicío! Ahora también me meto desde aquí ¿Cañas? ¿Tengo? ¿Tengo? Los monstruos Tengo aquí a Dementor, a este Venom y a este... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? Bueno, ya tengo los que me matan Ya tengo los que me matan Ahora sí ¿La va a ser? ¿Te llamaré? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Right.